pues aquí llegando a Tlaquepaque, vamos a ver por acá, disfrutar un poquito, disfrútenlo aquí están estos chidos que te llevan por el tour de aquí de todo gualajara para que te quemes la cabeza he sentido de venir por acá, por este rumbo a visitar, aquí con la Catrina aquí atrás de nosotros, todos tomándose fotos aquí llegando oficialmente adentro del famoso Pariana definitivamente lo recomendamos que vengan aquí, ponen aquí en Guadalajara en Tlaquepaque un bonito lugar para venir a visitar por esos rumbos siempre para venir a visitar a U.S. para consumir en Tlaquepaque y productora de montaje y en una página de Tlaquepaque que nos vemos aquí cuando trae la panza y nuestro jugador se tocó el futuro en el minuto Bueno ya para el calorcito no puede faltar un tejuino, vamos a, ¿verdad? Gracias, ¿me da un tejuino? 20 o 30 De 20 está bien ¿Con 9? Ah, sí Una de Jamaica Con este rico calor y con este juino, perfecta combinación aquí en Guadalajara o en Tlaquepaque Saludcito Sonidos, ¿verdad? Tengo que ver estos inquietos, eh, tengo que ver... Tengo que ver... Tengo que ver... que vamos a comer por aquí muy bueno el lugar aquí de chai, se lo recomendamos muy bueno que está nada más aquí un café de cold brew de chai entonces le vas a mezclar el cold brew con el baileys son 3 onzas de cold brew, vamos a mezclar el baileys y 3 onzas de silencio ok aquí un qué es? un niño maya que soluciona toda la vida los mayas se llaman niños quitapenas, si tienes un problema tomas al niño antes de dormir le dices tu problema lo pones debajo de la almohada y él se encarga en solucionar tus problemas lo que es bonito es que las cajitas las decoran los niños mayas vienen de ellos mismos que lo hacen bueno si andan aquí en Tlaquepaque un buen lugar para ir a comer es el chai la verdad muy muy recomendado claro hay otros lugares como el Parian muy muy chido muy este muy histórico de ir a comer allá pero esta vez no, no traíamos ganas bueno pues ahorita vamos a aclarar que el suerte de él que el pajarito te da la suerte yo te llamas de posada el pajarito te la toma y yo te la doy bien saludalo, darte una vuelta para que te vea la niña eso es, muy bien dícale sus cartitas a la niña marca su suerte y marca su fortuna suerte para arriba hasta que ya te vuelva a llamar suerte y felicidad para una niña se los lleva a ver que dice el te forma para llamar que sea de amor, trabajo, dinero, negocio, viaje, amor, el matrimonio, la familia lo que usted quiera nomas piénselo ya esta lista su nombre Mariel a ver para Mariel vamos a tomarle sus cartitas ahora tu lucerito date una vueltita para que te vea eso es rápidamente muy bien búscale su suerte sácala hasta fuera eso es suerte si fortuna destino y el amor márquenle su parte especial de su vida personal esa es que curioso bien entrenado ajá bueno eso fue todo por hoy a ver venganse a Tlaquepaque está muy muy padre está chido se los recomendamos yo pienso que estas nieves de aquí de Tlaquepaque nieves de garrafa chapalita han de ser de las mejores desde que venimos está lleno ya nos vamos y todavía está lleno y de línea esperando eh que m nada tú